Buenas tardes. Oigan, fíjense que... ¡Tilly! ¡Vete, Tilly! No saben el miedo que me da hacerle la tomografía a Benji. Y bueno, mañana le vamos a hacer una tomografía. ¡Cómo me asustan esos monos! Pienso que alguien me está viendo. Vamos a hacerle la tomografía. ¡Tilly, córrele! ¡Corre, corre, corre! Y me asusta, me asusta bastante pensar en qué va a suceder, qué va a resultar. Me asusta pensar en que el tumor pueda estar creciendo. Me asusta mucho eso. Yo sé que hemos estado pensando en que el tumor se reduzca. ¡Ven, Charlie! ¡Ven por acá, ven por acá! ¡Linda! ¡Véngase por acá! Se está llegando el vecino. ¡Linda, vente por acá! ¡Vente, Benji! ¡Vente de este lado! ¡Véngase! No saben, en serio, tengo mucho, mucho miedo de que resulte. Ojalá que todo resulte bien. Gracias por todo el apoyo para Benji. Mándenle buena energía para que mañana salga todo bien. También me asusta mucho la anestesia. ¡Benji! ¡Véngase por acá! Me asusta bastante la anestesia, pero hay que hacerlo. Y luego me dijeron que le van a tener que tomar pruebas de perfil y biometría. O sea, le tienen que sacar sangre para hacer exámenes. También de orina antes de hacerle la tomografía. Son requisitos que hay que hacerse para poder hacer la tomografía por lo de la anestesia. Y pobrecito, me lo van a picotear mañana. Pero él no sabe, no le digan. Tiene que ir en ayunas y anda bien comelón. Anda súper comelón. O sea, anda en extremo el Benji. Y... ¡Hola, vecinita! ¡Hola! ¡Ay, qué bonito haces! ¡Qué bonito, papá! ¡Qué bonito hablas! ¡Qué bonito hablas! Me habla, quiere que vaya a acariciarla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué bonita! Pero no me quiero descuidar de estos porque es un poquito tarde y... Y ahorita anda el tráfico ya más... Más fuerte. Y bueno, amigos, les decía, mándale buena energía al buen Benji. Que vaya a estar bien. Ojalá el tumor se haya reducido. Yo veo que está en otro lugar el tumor. Está ubicado en otra parte diferente. O sea, antes estaba... Si estaba al ano así, yo lo veía aquí en un lado. Y ahora si está al ano aquí, lo veo aquí abajo. Lo siento y lo veo, ¿verdad? Mati, vente. O sea, ¿dónde está Mati? Se me perdió. Este... Pero bueno, ojalá Benji vaya a estar bien. Deseenle buena suerte. Lo que ya se me adelantó. ¡Ah, ya está! Y yo buscándola. Este... Deseenle buena suerte. Disculpen que me inter... Que diga este y que se me vaya la onda. Pero ando cuidando a estos enanos. Ya saben que no me puedo descuidar ni tantito con ellos. Ojalá le vaya bien al buen Benji. Que todo esté bien. Que el tumor se haya reducido. Decretemos eso. Y... Y bueno, hoy me hablaron los oncólogos de Guadalajara. Que si qué onda con el tratamiento. Que si le dábamos para adelante. Que si me hacían cita y que no sé qué. Les dije que no, que todavía no. Y no quisiera hacerle nada, amigos. Porque anda súper, súper bien. Más de lo normal. Anda más de lo normal bien. Así que... Pues no sé. Ya muchos dijeron. No, déjalo. Ya dale calidad de vida. ¡Ay! ¡Chale ataque! ¿Qué fue ese chale ataque? Fue un chale ataque, pero no muy... No muy preciso. Estoy recogiendo lo que estaba haciendo en la Mati. Que por eso estaba escondidilla haciendo. Y... ¿Qué más les decía? Ah, bueno, pues... Pues ya no sé qué. Ya no sé ni qué pensar. Ojalá le vaya bien al buen Benji. Este... No queremos hacerle la... Tampoco la tomografía. Porque me choca la anestesia. Pero va a estar bien. La vez pasada despertó luego luego. Va a estar muy bien. Van a ver que sí. Deseenle buena suerte. ¡Gracias!